¿Qué ves ahí delante? Para hacer la caqueta Sí, lo he visto alguna vez Antes no lo hacía, pero ahora lo hago Tú estás profesionalizando Sí, qué asco, ¿no? Uno más Entonces eras de los auténticos Me estoy vendiendo al capitán Qué asco Buenos días, Marina Hola, buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta Me alegro mucho de poder hablar contigo Porque además fue como un flash, ¿no? Coge un diario y salís tu hermana y tú Y se hablan de las películas Bueno, también salía mi amiga Erika Sánchez Que ha hecho una película Sí, sí, la conozco Es mi amiga Ah, qué bien Sí, estuve hace poco en Cardedeum en su casa Ostras Sí, sí Entonces tenía muchas ganas de hablar contigo Y como sabes, yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo Entonces, en tu caso ¿Por qué guionista? ¿Por qué esa manera de fustigarse y flashevarse? ¿Por qué no elegir otro oficio en el cine que sea menos doloroso? Pues, sabes que mi carrera en el cine es un poco... que no puedo explicar la historia mítica de que de pequeña cogían las películas de los clubes y que siempre había soñado de hacer el cine? Sí, sí, fue un poco orgánico yo creo porque en realidad yo empecé en la publicidad como creativa Que has estado un montón de años, ¿eh? Y claro, yo tenía como el impulso de escribir y no sabía cómo sacarlo y al final cuando estás estudiando dices literatura o a ver dónde puedo escribir y sacar la creatividad Y era como la salida práctica al impulso que tenía Entonces estudié publicidad por eso Después en las agencias sí que me iban pidiendo cada vez más guiones También se estaba multando un poco el mundo de la clásica publicidad hacia el storytelling, digamos, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a escribir un poco más vídeos y tal Luego mi hermana sí que de toda la vida había querido ser directora, absolutamente, desde que era una niña Y entonces, bueno, pues me fue un poco inculcando y yo fui intentando introducirme con ella colaborando, ayudando y tal Y al final empezamos a trabajar juntas y hemos colaborado en muchas cosas, escribiendo conjuntamente Hasta el punto de chavalas que ya fue como mucha división Y era, vale, yo iba a hacer el guión, me iba a profesionalizar, también estudié Me había estudiado publicidad, después también me profesionalicé estudiando guión Esto es lo que quiero hacer ahora Y así un poco de forma así natural Ok, o sea que, pero tú cuando, o sea, te metes en la publicidad porque realmente querías hacer publicidad No, para nada, para nada Tenía 17 años, tenía como una facilidad a generar ideas Bueno, hacía la creación, me orientaron los profesores en ese momento Intentaba hacer algo creativo, pero después en el mundo de la publicidad Te das cuenta de que no hay absolutamente nada de creatividad Dentro de, hay unos parámetros muy marcados Y es como jugar al ping-pong con dos paredes así, muy estrechas Entonces ese momento era como, necesito explotar y necesito salir de aquí Porque aparte, al final, sí que hay una parte personal de todo el bagaje que tienes Que puedes introducir dentro de ese mundo Pero son unas limitaciones que son muy frustrantes Y yo creo que a mucha gente creativa con la que he trabajado, creativos en el sentido de la publicidad Me pasa un poco eso, genera mucha frustración Es curioso que se llame el creativo Claro, porque al final estás pensando ideas, pero dentro de, o sea, después de leer 50 páginas de documentos Sobre lo que tienes que transmitir, qué palabras no puedes usar, hacia dónde tienes que ir Cuál es el público objetivo Y millones de limitaciones Pero bueno, sí, se llama creativo un poquito por el marketing Creo que también se inventaron ellos Y la infancia de los Rodríguez Colás, supongo que eran Corneña ¿Cómo fue? Pues, bueno ¿Se parece mucho a lo que explicáis en la película? Sí, 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 claro, también es una película muy personal Porque, claro, al final, mi padre también es transportista Fue transportista cuando trabajaba con la Furgo Entonces hacía como todo ese recorrido por Cornella Nosotros estábamos mucho allí, hacemos las vacaciones En vez de caravana con la Furgo Es una familia así normal, en un quesito de Cornella Vivíamos en la plaza Cataluña En un bloque infinito Y la verdad es que nos llevábamos muy bien todos Y no era una infancia conflictiva Es una cosa muy, pero muy natural también Las cosas que han ido surgiendo en el guión a través de las vivencias personales No era una cosa que yo estuviera escribiendo Sino que me sale de forma muy rápida Cuando escribo cosas un poco más costumbristas familiares Los tics, los conflictos entre personajes y tal Desde ese mundo, ese universo Muy de verdad, yo creo Porque he leído que hay un cortometraje que se llama Super Chabalas Sí Hay el proyecto de una serie Y a partir de todo eso, se genera la película Sí ¿No fue un poco el proceso ese? Sí, no Primero fue un cortometraje de Caron Que se llama Super Chabalas Que casi dijéramos que parece la infancia de ellas Son tres niñas de diez años Que viven en el San Ialfonso Donde hemos rodado la película Y juegan a tener superpoderes Y al final La película habla de ese proceso De cuando tienes once años Que hay algunas niñas que están un poco más desarrolladas Están madurando Que empiezan a querer otras cosas Y hay una de ellas que se sale un poco del grupo Porque ha crecido más rápido que las otras Entonces, un poco Es una premisa Pero al final No es que hayamos querido seguir la estela de Super Chabalas Ha sido también Chabalas es otra historia Pero sí que queda el nombre Y la serie, la verdad es que La película empezó como un proyecto de serie Pero lo presentamos encima En Madrid Y conocemos a Marta Figueras Y nos dijo Mira, yo en series no produzco Pero me interesa que hagáis una película de esto Y gracias a ella Empezamos el guion con la película Pero era un proyecto O sea, el primer guion era un piloto de series Chabalas La protagonista es un poco cara, ¿no? Una mezcla de las dos, yo creo Sí He cogido muchas cosas de ella ¿Qué tiene de ella? Porque ella fotoperiodismo Ella hace fotos Sí, claro Ella trabaja mucho en bodas y comuniones Como todos los fotógrafos, yo creo Cuando están empezando Y he estado apuntando muchas cosas de ese mundo Y le expliqué anécdotas Y luego también es un poco igual la historia de las dos Porque sí que es un poco el proceso este De salir del barrio De romper un poco con el vínculo De las amigas de toda la vida Introducirte en otras esferas Y sentir que tienes que, de alguna forma Ocultar tus orígenes para poder encajar Que es un viaje que se ha repetido muchas veces en el gente de la periferia Es un poco esa sensación la hemos tenido las dos Después las cosas, los detalles y tal Pues son mezclas de mis amigas Concepciones De cosas que he visto, leído Pero esa sensación sí que es un poco lo que nos une a nosotras en la película Porque el viaje de la protagonista Es como un viaje como de ficción A una realidad Y sobre todo a A dejar de ser un personaje A convertirse en una persona Y estar No orgullosa Porque a mí esa palabra orgullosa nunca me ha gustado para nada Pero sentirse bien de donde viene Sí, yo creo que es más estar en paz Sí De también reconciliarte con eso Y sentir que puedes mostrarte tal como eres Sin que eso te infravalore de alguna forma el mundo O te baje la autoestima Estar en paz significa ser, yo creo, uno mismo Y esto, tanto a ti como a tu hermana ¿Os ha pasado esto un poco? Sí ¿Has tenido que reconciliar? Sí, yo creo que sí Yo creo que es un viaje que hace mucha gente De salir del barrio Porque quieres salir Que quieres conocer otras cosas Quieres romper con unos mecanismos Que te han cansado de alguna forma Y luego, a la vuelta Hay una especie de reconciliación A través del enorgullecimiento De saber de donde vienes Y también de valorarlo Y de aceptar que Al final todas esas pequeñas cosas Que te han hecho sentir mal de alguna forma Son las que te han hecho como eres Y hay una parte de autenticidad en ello Y eso es una fortaleza muy importante Yo creo para desarrollarte como persona ¿Y la Carol, qué es más difícil? ¿Como hermana o como directora? Como hermana ¿Como directora no quiso cambiar el guion de arriba? No, la Carol me ayuda mucho Y yo creo que es un proceso maravilloso Para ambas Que yo pueda estar escribiendo algo Y que Carol lo pueda estar visualizando Mientras que estamos en el proceso de creación Y a la inversa Que ella haya estado con la guionista Y que pueda Ir Probando un poco Experimentando con los personajes Para ver hacia donde Nos puede llevar ella Y como puede trabajar luego con las actrices O como funciona de forma global la película O sea, muchos directores Trabajan con los guionistas Una vez que está escrito el guion Y están un año, a lo mejor Discutiendo absolutamente todo Y bueno, claro Al final también Al tener el mismo universo referencial Al final Ella sabe de dónde prominen mis ideas Y las discutimos mucho, mucho Y hasta que llegamos de alguna forma a un acuerdo Cuando algo es entendible para ambas Y reconocible Creo que es cuando funciona Sobre todo estamos muy de acuerdo También cuando surgen ideas Estamos trabajando a lo mejor Una idea que no acaba de funcionar Y necesitamos que esa escena Transmita esto Para llegar hacia otro lugar Y es todo ese proceso De estar días y días pensando Cuando encontramos las ideas Las dos las sabemos reconocer al momento Y fue arduo Escribir esta historia Sí A mí me da la sensación De que una primera versión Surgió como casi espontánea Pero luego no hubo mucho trabajo Mucho matiz, mucho detalle Porque hay mucho detalle en la película Muchísimo De hecho hay un momento Dice José Mota esto Unos colegas me lo hacen por cuatro duros Y luego se va a enganchar En otro momento Por esa frase, ese detalle Y eso es pulir mucho el guión Sí, eso justamente Ese detalle que dices tú Bueno, tú como guionista Claro, se nota Que eso les explica Yo no sé si soy guionista Ahora te preguntaré Si tú te sientes guionista Porque es difícil Sentirse guionista En este mundo Donde todo el mundo Todo el mundo es artista Y todo el mundo sabe de todo Sí, y todo el mundo Necesita reconocerse como creador Sobre todo ahora mismo Es horrible esta fase Que estamos viviendo Pero bueno Yo nunca me considero artista Ni, o sea, me parece Me resulta ajeno De alguna forma Pero bueno, lo que decía Es que justamente esos detalles Son los que se acaban de pulir El último año Al final sí que hay una versión Más intuitiva Y más de vomitar Un poco las cosas Que quieres explicar Y después trabajar los detalles De final al principio Para ver que todo tiene sentido ¿No? Como esto En plan, esta chica Que tiene esto ¿Cómo la ha sacado? ¿De dónde se va el dinero? O sea, tenemos que vincularlo A otro personaje No, más hablando De cuestiones de guion Esos clics mentales Que tienes que hacer Para que las cosas porvinen También Es muy interesante eso De hacer un guion redondo Y muy complicado también Para... Bueno, normalmente se hace Desde la lectura Desde el final al principio Tiene todo estos sentidos Estas cosas que he ido plantando Están recogidas Y es una cosa Que siempre me machaca canon De esto Me parece gratuito A nivel conceptual Y a nivel estético también Las cosas gratuitas No, quiero la puerta La puerta Es que a veces me olvido De que estoy en el país En el que estoy La gente dando cicas O sea, bueno Después de... Yo siempre pregunto Por qué hacer cine Pero luego te pregunto Si tú ya te sientes guionista ¿En qué momento Te sentiste guionista? O... 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 ¿Cómo te sientes? Eres creadora artística Creativa, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Porque guionista Es una palabra Sí, a mí se me queda Un poco grande La verdad Porque a veces Eh... Claro, yo vengo O sea He hecho Como cosas muy diferentes También experimento Con otros formatos Y el guión Sí que es verdad Que se necesita mucha técnica Y ver mucho cine Pero... De repente A lo mejor En este proceso Que estamos viviendo Que se me presentan Algunos guionistas O me escriben O veo que Los currículums Digo, claro Este guionista Lo veo muy guionista De estos De la vieja escuela De... Pues ha hecho la biblia De esta serie Y después ha... Ha tenido muchos encargos Y tal Yo no En el sentido De guionista De encargo No me siento Me siento como Más de generar guiones Que pueda Pueda hacer un seguimiento Después Y incluso No sé Aportar Y estar directamente Con el director Y temas que me interesen Si viniese un director Y te dijese Oye, tengo esta idea Ayúdame a hacerla Tenía que sentirme Muy conectada Con la idea Muy conectada Porque... Ahora supongo Que alguien te llamará Para hacer cosas de barrio ¿No? Claro, también Nos pasa un poco eso Que claro Es difícil Que no te encasillen Ahora Ahora de repente Las chicas Que tienen la voz del barrio Claro En realidad Nosotros queremos explicar Historias que conecten De alguna forma Con nosotros Pero no tiene por qué Estar contextualizado En un barrio Aunque a pesar de que Es una cosa Que no se ha marcado Evidentemente Claro Y está muy bien Porque cuando Fernando León Hizo barrio Con tres chicos De a la vosotras Hacéis chabanas Con cuatro chicas Un poco más mayores Porque aquellas eran como Adoles de tel Pero es un contraplano Interesante ¿Cómo se ve el barrio Como veinte años después? O un poco más Sí, sí, sí De hecho Tenemos muchas ganas De seguir tirando El hilo de esto Al final está representado El barrio Desde el lugar Donde nosotras crecimos Pero el barrio Ha cambiado mucho Ahora la migración Los inmigrantes Andaluces, gallegos Ahora son hijos De magrebis, latinoamericanos Ahora han cambiado la piel ¿No? Claro Han cambiado la piel Sí Pero hay muchos paralelismos De las dificultades Con las que se encuentran Y hay añadidos Y luego hay unas fortalezas Que nosotros obteníamos De un enorgullecimiento De sus raíces La expresión De su identidad A través de las redes sociales Como lo explotan eso Super interesante Y también queremos Un poco explorar Ese mundo Del barrio Cuando Al final del guión Ahí acaba el trabajo En la película O estuviste en el rodar Que hiciste algo Hubo mucha reescritura Del guión Por la pandemia Porque le decimos Lo rodamos dos Sí, esa cosa tan espantosa Que nos ha sacado Sí, horrible Porque, claro Era un guión Que estaba muy medido Nos tuvimos que cortar Una subtrama Y después Hay muchas escenas Que se tuvieron que reescribir Porque por cuestiones Más prácticas De, bueno Porque los actores No pueden estar En la misma estancia Que los extras Entonces Se tiene que reescribir Para que eso tenga sentido Si están separados O, bueno Algunas cosas también Que se tuvieron que reducir O simplificar Y entonces Tuvo que seguir trabajando Incluso Cuando estábamos rodando Claro terminaba de rodar Una escena Y luego En los ensayos También con las actrices Yo estaba presente Y cuando estábamos improvisando Ella se aportaba muchas cosas Las actrices Son súper generosas También con su trabajo El casting Es súper aceptado Para mí Porque dieron Una opinión Muy interesante De las escenas Y algunas cosas Las retomábamos Las escribíamos Y al final Han quedado en la película O sea que yo creo que el trabajo De guionista Bueno Que es lo que se llama ahora Que no sé Mucha gente lo vea Showrunner Que tiene que estar presente Es súper importante Para ir a ajustar Que cosas es inventar Sí Es que fue una noche borrachera Sí Y además todo Anglicismos Como También somos un poco todos Vicky Luemo Nos cuesta un poco Reconocernos en nuestros orígenes Parece que ahora Si no utilizas anglicismos No eres guay O moderno No estás en onda Sí Claro Totalmente Pues eso es El cine pasa Yo creo que también Hay una parte De esnovismo Absoluto Y también de generar distancia Con el público Que no funciona Dentro de la profesionalidad Digamos De nosotros Controlamos eso A través del lenguaje Y otra parte también Que es verdad Que sí que Nos nutrimos también De referencias De norteamericanas De nuevos perfiles Profesionales Y al final Aquí no está como inventado Entonces se fagocitan En Europa Ahora voy a hacer La pregunta tonta Porque siempre Hay que hacer Una pregunta tonta Para que vean Que soy humano Que no es una máquina Que va Si, en el museo perfección No, es muy aburrida Muy aburrida ¿Había referencias En tanto de cine Literaria Musicales A la hora de escribir El guión Estabas ahí A tope O no Sí ¿Tú por ejemplo A qué hora escribes Y cómo escribes Yo no puedo A partir de las 8 de la noche Eso para mí Las mañanas Como veis ahora Son horribles ¿Te ponen música? Pues mira Una cosa que hicimos Mucho con chavalas Era Hacer una Mucho chaval No, que va De hecho Intentamos oír Un poco de esto Hicimos una playlist De chavalas Y también una playlist En Spotify Que compartíamos Carol y yo Para cada personaje Entonces cuando nos tocaba Introducir nuestro personaje Nos poníamos ¿Qué escucha Bésia? Ella es más de Rumba Tal ¿Qué escucha Bea? Que es más Rumba Antrona Banadas No sé Y entonces ese mood Sí que te coloca En un lugar Es interesante Y luego Referencias Si teníamos Un montón De referencias Que claro Siempre Yo siempre Le voy Enviando Películas Más contemporáneas Y ella es más De cine clásico No, no Es que nosotras Tenemos que fijarnos En los grandes Berlang Pues En grandes nombres Y yo estaba Pues mejor Francesa Que me gusta Mucha relación Que tiene La amistad Ella Y entonces Vamos mezclando Un poco Pero ella es De cine Así Sí Más sesura Sí Más sesura Para ser hermanas Y con tan poca edad Soy muy diferente ¿No? Sí ¿Te parece? O a ti te parece Que soy muy diferente Porque en este detalle Del cine Hay una diferencia Sí No, pero luego También sí que es verdad Que a lo mejor Pues Hay un cine más Contemplativo Y experimental Que sí que también Me atrae mucho Y a ella Le atrae mucho El cine comercial En el sentido Que podría estar Hablando de Hitchcock Pero bueno Muy cine clásico También Pero ambas Sí que es Cuando tenemos Yo creo Una referencia O una recomendación Nos gustan a las dos Sí Si tuvieras que decirme Alguna peli contemporánea Que se parece mucho Al espíritu de Chabalas ¿Cuál sería? Que pueda haber visto yo Bueno A lo mejor peli no Pero igual queríamos Un poco Un espíritu más punky Que es el de Gels Creo De Lena Dunham Sí O sea Ella me parece maravillosa Me parece Una autenticidad brutal Que ha roto Un montón de estereotipos Y que ha dejado Una estela Muy interesante Por lo tanto Una cosa Así que conozcamos Todos En qué sentido Un poco ¿Por qué Lena Es tan Lena? Sí ¿Por qué? Creo que ha tocado Ha tocado temas Sobre la amistad femenina Que no se había tocado hasta ahora Y que juega mucho Con la ironía Y el dolor Eso me parece muy interesante Ella No es nada No dulcifica nunca De general Con situaciones incómodas Pero sin ser tan obscenas Ha mostrado Ha tratado mucho También con Con los estereotipos De los cuerpos normativos Sí Sí Muchas cosas Como de estello bravío No puede verla en Málaga Pero tengo unas ganas De verla Porque acabas de decir Lo que ella siempre dice Los cuerpos no normativos Sí Sí ¿Qué te gusta De la cara o de la directora? Pues creo que Una vez acabas de ver La película acabada ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Yo creo que Estamos muy de acuerdo En las cosas Que nos faltan Un poco Que nos gustaría Ver trabajar de forma diferente Estamos 100% de acuerdo Y las cosas Que igual Son las que Estamos más orgullosas Y creo que Karol tiene siempre Las cosas muy claras Lo mejor Creo que es que No duda Y cuando tiene Una idea clara Va por ella Y también Hay una vinculación Personal con el proyecto Y emocional Que cuando ves Que lo que habías Imaginado en la cabeza Bueno Que siempre Absolutamente Siempre pasa Es diferente A lo que El resultado Nosotros sufrimos Es un sufrimiento real Doloroso Y Pero quizás Si es para mejor ¿No? Si 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 Porque uno tiene Mucha imaginación Pero la realidad Es mucho más imaginativa Si Si Hay de todo Hay momentos Hay hallazgos azarosos Que no nos esperábamos Y hay cosas que Igual No cumplen las expectativas Que teníamos Pero yo creo que Siempre pasa Siempre pasa Son pequeñas cosas Pequeños detalles O sea que La primera vez ¿Dónde fue? La primera vez Creo que hicimos un pase No Bueno Claro Yo la vi en la sala de montaje Y luego hicimos un pase Con técnicos ¿Qué tal? Bueno Nos emocionamos un montón Lloramos Con varias escenas Y las veces De hecho Me ha habido momentos Que lagrimita Que ha habido Que ha habido agarrado Ahí el corazón Y esto Si Eso es difícil Yo soy una persona Pues Tengo sensibilidad Por supuesto Hay gente más dura Más pieta Pero hostia Hay momentos Porque yo me he acordado De cosas Que me han pasado Sí Hay un efecto reflejo ¿No? En el cine O cuando lees un libro O cuando lees una canción Claro Lo que te están contando Son cosas que a ti Tan ocurrido ¿No? Sí Y está en otros contextos Sí Pero las emociones Son las mismas ¿No? Son universales Sí Ahí hay un Sí 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 No hombre Mucha gente me ha dicho O sea Ayer justo Hicimos una premiere Aquí en Barcelona Y mucha gente Y mucha gente No yo nunca llore Pero mira Hay un momento Que la lágrima Y yo Bueno Pero precioso Maravilloso Creo que es lo más importante Que una peli emocione Y que conecte con No sé De repente Chicas Que nos decían Yo también soy de barrio Hasta mujeres de 60 años Hay una especie de empatía con la película muy interesante Y es una de las cosas que no nos esperábamos tanto Tanta emoción Porque claro Al final Lo ves tú Eres súper poco objetivo Estás conectando cosas De evidencias Del propio rodaje en sí Cuando estás viendo la escena Sí Pero tiene un espíritu Muy universal Porque tocáis emociones Tocáis amistades Tocáis El pasado que fuimos El presente que Que intentamos Y lo que nos espera De la vida Y eso es muy universal Sí Es verdad Sí Es igual que Que es en Cornella Como sea en un barrio De Brooklyn Total Un barrio de De una fe Sí Totalmente Sí Sí Yo creo que también Aparte del contexto del barrio Que da igual Que zona periférica sea Que creo que hay muchos elementos En común Con las personas Que nacen en periferias Yo creo que son las sensaciones También Lo que la gente Al final emociona Es un poco La sensación De sentirte poco La sensación De estar traicionando Tus amigas Pero a la vez Que te generan un rechazo Y que eso te dé vergüenza No estar a gusto contigo misma Creo que Bueno El personaje principal Es uno de esos cambios Los más interesantes Que pasa en la película La transformación de ella Es una personaje perdido Con una máscara Con unos tics Que parece que le han funcionado Hasta ahora Pero al final Está entre dos aguas Hasta que luego Se relaja un poco Era un poco el miedo Que teníamos todas Y Vicky también lo trabajó mucho Que el personaje principal No caiga mal No caiga mal Puede ser odioso Puede tener cosas Que dan mucha rabia Pero que la entiendas ¿Sabes? Porque tú Te puedas ver reflejada En plan Yo también he sido eso También somos torpes Si no nos equivocamos Claro Naturalidad Tres puras Ella parece un cuatro amigas De verdad Y a veces parece hasta Un documento Un documento actual De cómo podría ser Que una chica vuelve a su casa O vuelve sin querer Porque no quiere mucho volver Se inventa un poco su vida Y tal O sea, parece a veces Hasta un documento Es mucho más interesante Que cualquier reportaje Que pueden hacer en televisión Que es todo tan guay Y todo tan bien hecho ¡Ay Dios mío! Sí Hay mucha verdad en la historia Mucha, mucha Y ahí por ejemplo Hay un momento muy chulo De la tortuga Que no explicaremos Y después hay un plano general Donde se explica Hay mucho humor En la historia Mucho Sí Sí, la verdad es que A veces parece como Una tragicomedia casi Sí, yo creo que es Una tragicomedia Porque en una frase Por ejemplo En ese momento Del plano general De la tortuga Hay un drama Y luego Hay una frase final Que es pura comedia Puro histrionismo Total Totalmente Y esa mezcla Te conecta mucho Con la historia Sí ¿Eso fue natural? ¿O hay que poner ahí un chiste? Esa frase No, no Eso es súper natural Es que siempre nos pasa A Carlos y a mí Que tendemos De alguna forma A reírnos mucho De nosotras mismas A observar la vida Con ironía Y yo creo que Nos gusta mucho Sacar del drama El humor Y del humor El drama Y yo conecto 100% con ese tono Esa está en la historia Esa está en la influencia De la gran Lena Pero es un tono Que me siento Francesa Sí, francesa También Y yo es un tono Que me siento 100% a gusto Y que me sale De forma natural Greta Selwig Estar lentamente En ese punto De Lady Bear ¿No? Sí De estar llorando Pero al final Estar aguantándote Para no reír Y arreglos La chica de Lady Bear Podría ser un drama Sí Sí Sentimiento de pérdida Buscando identidad De no saber dónde colocarte El conflicto contra tu madre También me gusta mucho Entonces Me gusta un momento ¿Qué es lo que te quiero hacer? 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 Es que Es que Esas cosas De que ya eres Como adulta Te sientes adulta Pero al final Tienes cosas de niñata Que empiezas a comer Que a tu madre La desprecias de alguna forma Es una cosa muy adolescente Pero ya tienes 27 años Y es en plan Si eres tan adulta Toma las riendas de tu vida Sea honesta Y no estés aquí Quejándote Porque tu madre ¿Sabes? Entonces es un poco Buscar eso Y se están buscando Buscan trabajo aquí Claro Y es la No, es que soy superior a esto Pero no me entiendes Entonces Ese sentimiento De mostrar a A una Marta Todavía adolescente Pero que Se cree muy mayor Me gusta mucho La pluta de francesa Justamente tiene 27 años También Y es un punto de la vida Interesante Para vosotras Vicky Luengo Tiene ese aspecto Que puede ser como adulta Y puede ser mucho más joven Sí, es verdad Sí, es verdad Sí, da mucho eso Ella Es que me ha saludado Elisabeth Casanova Que la entrevisté Hace Sí, por una peli Árdara Con Bruna Cusí Sí, sí, sí No la he visto tampoco También De hecho Bruna Cusí Me presentó Vicky Luengo Sí, porque hacía un teatro Life Sports Y me lo presentó Que yo conocía a Bruna De hablar dos veces con ella Sí, sí, sí Es que habiendo entrevistas Todas era mucha gente Ya, yo estoy todo controladísimo No, hombre Porque la gente Y después hay gente Como Marta Figueras Que ha provocado Este encuentro Sí, claro Sí Ahora para terminar Me gustaría que me dijeras Si hay alguna película Que cambió tu mirada Como espectadora Cuando eras adolescente Y ya se encorrella Y soñabas con Con ligar con el del bar No sé A lo loco A lo loco Bueno Se habla mucho De los ligues De ese novio De ese novio americano Que tenía Y además Carolina Qué buena es esa mujer Es una bomba Qué naturalidad Qué fácil Lo hace todo Sí Es que da un toque al grupo Esa cosa que se sale De una tía tan segura Pero a la vez tan vulnerable Es un personaje Muy interesante También Porque Soy la fuerte Pero bueno Al final estoy todo Pidiendo amor Sabes El referente De ese personaje Era Candela Peña De un personaje Que es muy fuerte Que tiene toda esa No sé Esas ganas De como es el mundo Y de que todo Parece que me da igual Y que todo Pero al final Tiene una niña herida dentro Que Candela Peña De Samboy Me parece Es de Odell Pratt Odell Pratt Su padre tenía un bar Sí Porque yo conocí a un tipo Que era amigo de su padre Y me contó Sí Pues el personaje Pues el personaje es de la primera película De Ciervo Y ahí De... Sí Hola estás sola Hola estás sola Pues Era un poco referente Sí Aquella chica Sí Sí La musa de esa época Pues no sé Lo que decías de pelis Así como referencias Una de ellas De que me han roto Eh... De adolescente, eh? Sí Cuando todavía Estás como haciéndote, no? Bueno, hay una cosa Algo muy adolescente En las pelis de Romer Para mí De que de repente Sientes que alguien Te está explicando Una verdad sobre ti Que es muy secreta Y que tú eres súper especial Y que eso no lo sientes tú Y de repente Empiezas a descubrir Bueno, pues esa época Ciervo habla con una amiga Es de esa época Descubrir Kundera Romer Eh, yo qué sé Pues cosas así, ¿no? De... Dios mío Alguien tiene la misma sensibilidad que yo Y esos diálogos profundos Que yo tengo conmigo misma También se pueden reflejar en el cine Un poco igual esa... Esa onda Esta rollo un poquito emo Que tenía Tenemos todos a ver Si yo también lo tenía Pues Marina Muchas gracias Por este rocito Yo ya sabes que esto no lo corto A saco, ¿no? Sí Es una especie de punky Pasotino también Pero creo que La única persona que podría editar Es tú Porque es tu discurso Claro Nos hemos acostumbrado mal A muchas cosas que no se deberían hacer Sí, es verdad Mucho así, timpam Muy cortado Ahora Hacer... Como he hecho una pregunta tonta Habría que hacer otra Cuando empezasteis a rodar El guión de esa bala ¿Te imaginabas el resultado final así? Con estas actrices No había imaginado que se pudiera conseguir Una química tan fuerte que tienen ellas Que creo que es un trabajo personal Que han hecho a ellas también De conocerse De invertir tiempo juntas De preguntarse muchas cosas entre ellas Eso es una de las cosas que me han sorprendido Y que creo que era lo más importante Y que siempre lo habíamos hablado Necesitamos que estas chicas nos creamos Amigas de toda la vida Que se nos funciona Y sobre todo Que no son ese pack de amigas Que hemos visto muchas veces en el cine Que son súper estereotípicas En plan Yo soy la... La sexo Espaillage Sí, o un poco sexo de Nueva York Que me encanta, ¿eh? Pero soy la sexualmente liberada Yo soy la... No, buscar esos matices de personajes Que son muy diferentes Y que entiendes Que a través de su inteligencia Y suspicacia Tienen una complicidad entre ellas Porque para mí eso pasa Se nota mucho que es una peli Sí Eso me da mucho Me pone muy nerviosa Aquí no se nota que es una peli Yo creo que eso es el trabajo De esa naturalidad La frescura, verdad Sí Yo necesito que las pelis tengan verdad Sí, porque es que si no te desconectas O sea, ya no empatizas Sí, es como en aquella peli de... De Trifo, ¿no? En No dispara en el pianista Y dice Hostia, pues ahora me levanto Y me tengo que tapar Toma a tener las pelis africanas Sí, igual puedo poner ese... Y dices, sí, hombre, claro Tú estás con alguien en la cama Y te tapas Exacto Sí, sí, siempre haces un poquito Sí, no Y ahí resacan a mí Porque sé que es una peli Sí Yo cuando entro en el juego Es una historia Sí, sí Dejarte llevar, ¿no? Que te agarre un poco la historia Sí Como un guayer, ¿no? Que me permiten ver esta historia Ser testigo de ella Sí, sí Yo creo que eso es lo más importante A pesar de que la película... De una película que veas Que puedas vivir perfecta Que igual... Que te agarre la historia Y que estés dentro Y que puedas emocionarte Con un asociamiento De un personaje De un personaje brutal Muy mágico Sí, es como... Muy mágico Es pura fantasía Sí No pertenece a este mundo Sí, totalmente Que gente inventada Provoca emociones reales Es maravilloso Es la magia Pues nada Un placer Un placer Muchas gracias Y hasta pronto Y yo siempre digo Hasta la próxima película Ojalá Cuando corte Me lo cuento Sí, sí, sí